¡Gracias! Una gran alegría porque son unos días que esperamos durante todo el año y como podéis comprobar, la gente acude masivamente a este acto y a la presentación porque son los actos más emotivos de las fiestas. La ofrenda a la Virgen del Portal es una tradición que se remonta hace muchos años y acude todo el pueblo. Hoy la tarea que me habéis encomendado me resulta, os confieso, más difícil pero sé que sabréis como siempre ser benévolos contigo. Vamos a comenzar esta ofrenda y así las fiestas mayores de nuestro pueblo. Ven a ella pa' las fiestas, todos te van a adorar. Todos te van a adorar. Es con mucha ilusión porque es todo un orgullo representar al pueblo y se vive un poco con prisas, cansados, pero se pasa muy bien. Bueno, más que nada cansadas porque, claro, queremos llegar a todo y tenemos que estar por la mañana, por la noche y al final luego toca descansar. Un orgullo, algo que no me esperaba, además que tampoco me lo merezco, pero que también demuestra el cariño de la gente. Yo he estado aquí siete años de sacerdote en este pueblo, en Maella, ahora estoy en Cuarte de Huerva y entonces el que el alcalde te llame por teléfono para decirte oye, ¿qué hemos pensado que tú vas a ser el pregonero este año? Al principio le dije que no, un poco por miedo, pero después hay que corresponder también a ese cariño que la gente ha tenido conmigo. Dos cosas hay en Maella, donde siempre hay que visitar, que no, un poco por miedo, que no, un poco por miedo,